Y el viernes tenía lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Pozo Blanco la presentación del cartel de la gala Eterna Devoción, gala en la que se hará público el segundo trabajo discográfico de la banda de corneta y tambores Sayones de nuestro padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco. Todo ello supone que son ellas las bandas, el movimiento asociativo, en definitiva las cofradías, repito, ese movimiento más importante que tiene y amplio nuestro municipio, nuestro querido Pozo Blanco. Por tanto, esta grabación del disco nos traslada, como ha dicho anteriormente Juan José, a uno de los momentos más importantes del año cofrade, la madrugada del Viernes Santo. Un momento inolvidable para todos nosotros, donde cada año volvemos ahora a vivirlo, pero seguro que cada año lo hacemos con momentos inolvidables, con momentos diferentes y, sobre todo, con momentos únicos para todos nosotros. Yo, afortunadamente, puedo decir con orgullo, y así me lo cuenta mi padre muchas veces, ¿no?, esa experiencia que tuvo durante muchos años, desde joven poder compartir con muchos de sus compañeros, que al final han sido y se han convertido en amigos, esos momentos inolvidables y únicos que podía vivir con la banda de los Sayones, ¿no? Yo también lo pude compartir con algunos amigos míos que tocaban en esa banda y, afortunadamente, en estos últimos años, he tenido la suerte de poder compartir, gracias a vosotros que me habéis hecho permitirme estar en unos momentos importantes, sobre todo en la salida de nuestro padre Jesús de Nazareno en la madrugada, en el pregón, esa salida magnífica que tengo que decir que pude vivir el año pasado uno de los momentos más bonitos y más emotivos que no solo he vivido en la Semana Santa, sino que he vivido en mi vida. Hoy lo quería compartir con todos vosotros, quería dar las gracias y por eso es tan importante ese momento para Pozo Blanco y, al menos, fue para mí ese momento tan importante de la salida del Nazareno acompañado de la banda de los Sayones. Un proyecto, como se ha dicho anteriormente, fundamental, porque representa eso, la historia, el trabajo, el esfuerzo de muchas personas, eterna devoción de muchas generaciones, esos sentimientos que se han ido trasladando generación tras generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos y, sobre todo, de una imagen que lleva ya más de 400 años en Pozo Blanco, una imagen que es referencia no solo en Pozo Blanco, en nuestra comarca, sino a nivel de Andalucía y que muchas personas vienen exclusivamente a ver nuestro padre Jesús de Nazareno por su valor histórico y, sobre todo, porque cada vez que le miran al rostro y le miran a la cara sienten algo diferente que muchas veces es difícil explicar. Una banda que lleva también casi 75 años, una cofradía que es referente en nuestro municipio, pero, sobre todo, y para terminar, un grupo de jóvenes que trabajan a diario, con ilusión, con esfuerzo, con trabajo, con pasión. Y esos son los verdaderos valores que le hacen siempre llegar al éxito. Los valores de nuestro pueblo, de nuestras personas, de la banda de los Sayones. Esos valores que llevan también por bandera cada vez que salen fuera de nuestro pueblo, que son unos magníficos embajadores y que nos sentimos orgullosos de contar siempre con ellos fuera de nuestras fronteras cada vez que llevan el nombre de Pozo Blanco. Hoy quería también agradecer ese esfuerzo diario que hacen en numerosos ensayos, en un local de ensayo, que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que tengan el lugar y el espacio que ellos se merecen, el lugar que siempre han tenido que tener, para poder hacer sus ensayos como corresponde. Y creo que, en breve, ese sueño que durante muchos años, repito, se sigue trabajando, espero que sea una realidad para todos vosotros. A veces, cuando se sueña, esos sueños se pueden llegar a conseguir y hacer realidad, gracias a ese esfuerzo y a ese fin común que, en este caso, se llama la banda de los Sayones. En definitiva, gracias a todos de corazón por estar aquí, por ese esfuerzo, por eterna devoción. El ayuntamiento siempre va a estar a vuestra entera disposición para poder colaborar, para poder ayudar, para poder también agradecer a esas miles de personas que han ido pasando durante todos estos años, muchos que están con nosotros, otros que, desgraciadamente, no están, pero que dejaron su sello en la banda de los Sayones, y nunca los vamos a olvidar, porque todos sumando y todos sembrando, sumando granitos de arena y sembrando futuro, hoy nos encontramos con ese trabajo que también hicieron ellos en el pasado. Por último, gracias al colectivo, gracias a las personas, felicidades. Os invitamos a todos los que nos estén viendo y escuchando a ese próximo 12 de enero, a las ocho y media en el Teatro del Silo de Pozo Blanco, os aseguro que no solo será un espectáculo, sino que también tendrá muchas sorpresas asociadas, que merecerá la pena, seguro, estar en ese día inolvidable, y que hoy puedo decir abiertamente que Pozo Blanco se siente muy orgulloso de los Sayones, que tenéis todo nuestro cariño y que, sobre todo, tenéis todo nuestro respeto. Adelante por esos sueños que, en breve, muchos de ellos se van a convertir en realidad. Hoy lo que nos trae es algo que despertó una ilusión terrible en la gente que lo va a llevar a cabo. Cuando a mí me lo transmitieron, se palpó esa nueva generación o esa nueva ilusión o regeneración, vamos a llamarle, de que los Sayones quieren ser protagonistas de lo que es el panorama, ya no en local, sino también ser unos perfectos embajadores de lo que es Pozo Blanco, de lo que es la Semana Santa y de lo que es la tradición. Y hoy, simplemente, pues, coger el papel de agradecimiento a todos los que componéis esa organigrama, esa estructura y ese colectivo tan singular y tan presente siempre en nuestro día a día. No voy a decir nombres porque me dejaré seguro a alguien fuera. Aquí hoy nos representa en la mesa Juan José García, que es uno de los artífices, junto a todos los que aquí estáis presentes, de este éxito que vais a tener seguro. Nos acompaña también mi compañero, amigo y alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, y un colaborador más, como siempre, don Antonio Arevalo, que siempre está dispuesto para todo lo que sea la cultura, la tradición, el patrimonio de su pueblo y, cómo no, también un digno embajador de Pozo Blanco, porque siempre habla bien. Yo le voy a pasar la palabra a Juan José. Desde aquí agradeceros. Habéis tenido mi apoyo y lo tendréis siempre, porque el emprendimiento, de una manera o de otra, hay que ayudarlo y hay que protegerlo. Nos hemos reunido esta tarde aquí para presentar al cartel anunciador del evento que tendrá lugar la noche del sábado 12 de enero de 2019, a partir de las 20.30 en el Teatro El Siro de nuestra localidad, con motivo de la presentación del segundo trabajo discográfico de la banda de cornetas y tambores, sallones de nuestro padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, el cual lleva por nombre Eterna Devoción. En el desarrollo de dicho acto se contará con la participación de colectivos y artistas locales, que con su buen hacer seguro contribuirán a que tenga un mayor colorido y un mejor esplendor. A la finalización del propio acto se realizará el lanzamiento de venta del propio CD. En días sucesivos iremos dando más información referente a ese evento, lo cual lo pueden seguir en las redes sociales de la propia banda y en los medios de comunicación. Expresar nuestro agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco, al señor Alcárdez Santiago Cabello, a la Concejalía de Turismo, Festejo y Proposión, Eduardo Lucena, por su colaboración, como bien he indicado, con la marca Pozo Blanco, en la grabación del disco, a la Concejalía de Cultura, Archivo y Patrimonio, Biblioteca y Juventud, Rosario Rossi, por su asesoramiento y facilidades a la hora de las gestiones del espacio escénico donde se va a desarrollar el mismo, el teatro exilio de nuestra localidad. Reconocimiento, apoyo institucional, necesario e indispensable para la ejecución de los proyectos asociativos. Nuestro reconocimiento y gratitud, igualmente, a nuestra cofradía, a la cofradía de soldados romanos y penitentes de nuestro padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, por su confianza ciega y por la colaboración en todos los proyectos en los que nos embarcamos. Igualmente, a todas las empresas que están colaborando en nuestro colectivo, a fin de que dichos proyectos, este que hoy está en curso y otros que están pendientes de ver la luz, se puedan desarrollar. Nuestro agradecimiento, de una forma especial, a un artista local, a Antonio Arevalo Santos, que ha tomado este proyecto como suyo propio y ha hecho unas verdaderas delicias, no solo las que veremos o estamos viendo aquí ya, sino las que están por publicarse. Eterna devoción es un sentimiento. Eterna devoción es un estilo de vida. Eterna devoción es una pasión. Eterna devoción lleva este nombre en reconocimiento a todas las personas que han pasado por este colectivo, por esta banda, y que tanto le han dado en el transcurrir de los años. Comentar que el CD Eterna Devoción, nuestro segundo trabajo discográfico, ha sido ejecutado en los estudios de alta frecuencia de Sevilla, que se inició a mediados sobre la segunda semana de abril, pasada la Semana Santa, bajo la dirección del técnico de sonido Adolfo Castilla, la dirección musical de José María Sánchez Martín y el asesoramiento musical de Antonio Manuel Sánchez Villena. Decir igualmente que a estas tres personas les agradecemos su magnífico trabajo y su implicación total con nuestro proyecto. Comentar que el disco no está grabado por marcha, sino está grabado por pistas, o sea, por voces. Una voz de clavefa, según me han chivado mis compañeros que saben de esto más que yo, donde van trompetas segundas, friscornos, tubas y baterías, cornetas primeras por otro lado y trompetas primeras, bombardinos y trombones por otro. En septiembre, si no recuerdo mal, fueron los solistas y en octubre fue el momento de ejecutar ya todo el trabajo, hacer mezclas y retoques finales. El CD cuenta con nueve marchas propias de autores punteros dentro del panorama musical Cofrade y algunas sorpresas como orquestaciones que las dejamos para la valoración del público amante de esta música y también para el factor sorpresa del propio evento del día 12 de enero. Cosa que, bueno, las personas que están aquí, que se dedican a lo gráfico, me entenderán perfectamente. Hay trabajos que son trabajos, a secas, y hay trabajos que son un auténtico privilegio, que te los encarguen. Yo lo primero tengo que agradecer a la banda de cornetas y tambores sallones de nuestro padre Jesús de Nazareno del Pozo Blanco, que, como he dicho yo siempre, que vaya nombre y vaya apellido que tiene esta banda como para sentirse orgulloso. Porque, bueno, la colaboración ya va siendo larga, ya hemos colaborado en muchas cosas, cosa que le agradezco un montón, porque, bueno, saben ustedes que esto de las cofradías va por familias y yo tengo que reconocer que yo no he sido sallón, nunca, solo lo sabe cualquiera. Pero lo cierto es que a mí esta banda me ha tratado siempre como si fuera un sallón, cosa que les agradezco muchísimo y que de verdad es un auténtico honor, porque, sinceramente, creo que decir que uno se siente sallón en Pozo Blanco para sentirse orgulloso. Así que muchísimas gracias por pensar en mí para estos trabajos. Y lo primero, me quiero acordar también de una persona, porque, insisto, también los que nos dedicamos al tema de la creación entenderán que las personas que tenemos alrededor, nuestras parejas, pues sufren muchísimo con nosotros los dolores del parto de cada obra que tenemos. Así que yo le tengo que agradecer también a mi mujer, a Emi, porque esto ha sido un trabajo intenso y extenso y la verdad es que yo supongo que en algunos momentos comentándole cosas de estos trabajos, pues ha tenido que quedar bastante harta de mí, lo ha soportado con muchísima paciencia, así que también muchísimas gracias a ella. Y una de las cosas que queríamos representar todos era ese concepto de eterna devoción, de muchas generaciones, mucha gente, muchos años de sallones, que siempre han estado ahí en la madrugada esperando a Jesús Nazareno. Y una de las cosas que se me ocurrió desde el primer momento era representar esa idea de paso del tiempo con el sucesivo cambio de uniforme que ha tenido esta banda, que ha tenido muchísimos cambios de uniforme. En concreto, hemos podido documentar entre todos hasta siete uniformes distintos, que son los que están representados en el cartel. Al final, cada uniforme acabó teniendo un mote. O sea, el primero era el de armado, porque efectivamente nos recordaba los armados de la Macarena, o sea, que era el de sallón, pero con instrumentos. El segundo era el de regular, porque llevaba una capa, como los regulares de Ceuta y Melilla. El tercero era el de botones sacarino, porque el uniforme es talmente como el de botones. Entonces, el de la Magdalena, porque ese uniforme que llevaron en un momento los músicos, es el que todavía llevan, los que llevan a la Magdalena, a la Verónica. El de Penitente, el del Ross y el del Plumero, por acabar de entendernos. Digamos que al final esto se ha confeccionado un auténtico grupo de trabajo, que algunas veces, hasta las altas horas de la madrugada, por WhatsApp, íbamos comentando cosas diciendo oye, pues se podía poner esto, se podía poner tal cosa, con lo cual ha sido un trabajo bastante cooperativo, en el que se han aportado muchísimas ideas y muchísima información. Hemos tenido que manejar muchísimas fotos históricas. Yo sé que hay alguna gente que le va a sorprender a alguno de los trajes y me consta que hay gente que incluso duda de la asistencia de alguno. Por lo menos estos los tenemos documentados todos fotográficamente. Fotográficamente.